Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa en Térese. Pongan atención a este programa en Térese porque tiene dos fines. El uno, el ayudarnos a resolver aquellos problemas de dolores físicos que casi todos tenemos en nuestro cuerpo, especialmente los de mi edad, los de la tercera llegando ya a la cuarta edad. Y el otro, aquellos muchachos jóvenes que están buscando una profesión que esté de acuerdo con lo que a ellos les gusta y que la van a encontrar aquí hoy, en la profesión de masajista terapéutico. Y para ello aquí hemos traído a un profesor, al director del programa de terapia de masaje terapéutico del Miami Dade College. Hemos traído a David R. González. Bienvenido a nuestro programa, David. Bueno, gracias por tenerme aquí. Antes que todo, ese público lo primero que quiere saber de mis invitados es, ¿quiénes son? ¿Quién es usted? ¿Quién es David? Bueno, desde el punto de vista profesional, David González, yo soy masajista terapéutico en el Miami Dade College. Mi preparación ya viene desde el punto de vista del ejercicio. Yo soy fisiólogo del ejercicio, tengo un bachillerato de la Universidad de Florida International University. Después de eso, estudié masaje terapéutico, aquí mismo en la Florida. Y fue donde por primera vez me enamoré de la educación y de lo que estaba haciendo. Y empecé a escoger a tomar la escuela muy en serio. Después de terminar mi programa de masaje, hice una maestría en fisiología del ejercicio, esta vez con una concentración de mejorar el rendimiento atlético de todo tipo de atletas. Y después de eso, al buscar más conocimiento en el aspecto de patologías y de cómo mejorar las lastimaduras de algunos de los pacientes, pues entré en el curso de asistente de terapia física en el Miami Dade College. Pues hoy día trabajo como profesor, pero en mi práctica privada tengo, practico masaje terapéutico, entrenamiento personal y también terapia física. ¿Y eres director del programa? Sí, soy el director del programa de masaje terapéutico en el college. ¿Quiénes son las personas? Porque yo dije lo de tercera edad, pero yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de esto. ¿Quiénes son las personas que se pueden beneficiar de los masajes terapéuticos? Mira, la realidad es que todo el mundo se beneficia de un masaje terapéutico. Todo el mundo. Las razones por las cuales las personas hacen masajes son diferentes. El concepto a nivel social de la razón número uno por la cual la gente busca el masaje es prácticamente para la relajación. Pero se ha demostrado que la razón número uno por la cual la gente busca un masajista es para el dolor. Pero los beneficios del masaje son tan sistemáticos que te afectan todos los sistemas del cuerpo que solamente hacer sesiones de masaje para el bienestar físico es muy bueno. Pero también cuando tienes una condición musculo-esqueletal te puede ayudar muy bien. Hay ocasiones en que usted puede estar bajo mucho estrés y se puede dar un masaje para simplemente relajarse, que le va a mejorar el sueño, va a poder descansar mucho más, se puede relajar. Pero también hay personas que tienen mucho dolor. Si ese dolor es causado por una situación que es musculo-esqueletal, pues nosotros podemos ser ayuda para esos pacientes. Pero la realidad es que todo el mundo se va a beneficiar de un masaje. Yo cuando empecé, y te soy muy sincero, pensé que yo estaba entrando en una profesión donde yo iba a trabajar con los ricos y los famosos para hacer un poco de plata. Esa era mi percepción de joven. Pero ya yo llevo 14 años, 15 años en esta profesión. Y hoy día te puedo decir que es mucho más que eso. Nunca llegué a trabajar con los ricos y los famosos. Pero me enamoré de la profesión porque me di cuenta de que puedo ayudar a las personas en diferentes formas. Una persona que no tenga ningún problema se puede dar un masaje una vez al mes que lo va a ayudar. Ya si una persona tiene alguna condición, se pueden recomendar tratamientos que pueden ir de dos veces por semana, una vez a la semana. Todo es relativo a la necesidad del paciente. ¿Cuál es la relación entre ustedes? Pues me luce que tiene que ver, yo que estoy en el campo médico desde el año 81, alguna relación con el médico y el masajista terapéctico. O sea, antes de darle a la persona cuando le viene a usted, que yo le fuera ahora, que si tengo la cervical, que si tengo la lumbar. ¿Necesito usted tener alguna relación con ese médico que me está atendiendo a mí? ¿O conocer usted por qué yo he venido a usted? ¿Qué vinculación hay entre usted y la medicina? Bueno, la vinculación es parte de un proceso que estamos educando. Todavía estamos educando a la comunidad de lo que nosotros realmente hacemos. Pero es muy importante porque nosotros no podemos adivinar, nosotros no podemos jugar con la salud de los pacientes. Si nosotros tenemos un paciente que ya viene con un diagnóstico y se encuentra que la condición es músculo esqueletal. Y si te fijas, te llevo repitiendo eso varias veces porque es importante que dentro del campo del masaje, los masajistas se concentren en lo que nosotros podemos hacer. Doctor, profesor, ¿qué nos puede decir más sobre esta relación entre el médico y usted? Porque yo creo que ese televidente, una de las cosas que le interesa es saber que cuando él cae en manos de un profesional como usted, de un hombre con experiencia como usted, él no tiene temor a que la realidad de lo que su médico le ha dicho que tiene pueda ser perjudicado por una persona que no conoce la relación que puede haber entre médico y masajista. Lo más importante es que el masajista esté consciente de lo que puede hacer dentro del tratamiento. Porque si usted viene con una condición que yo no tengo ni educación ni experiencia, o que está fuera de lo que yo puedo hacer dentro de la práctica del masaje, entonces yo no la debo de hacer. Pero si es una condición que se define como músculo esqueletal y que se puede tratar con el trabajo del tejido blando, pues definitivamente se puede crear ese vínculo con el médico donde la ayuda de nosotros puede ayudar al paciente. Porque la realidad del caso es que cuando usted tiene pacientes que vienen, se le mandan a diferentes especialistas dependiendo de la necesidad del paciente. Si el problema es de movimiento, si el problema es muscular, si el problema es esqueletal, si el problema es de una articulación, entonces todo depende de la necesidad del paciente. Pero es importante que el masajista profesional tenga una relación con los médicos para que sepan exactamente desde el punto de vista médico cuáles son las direcciones específicas del doctor de lo que el masajista puede o no puede hacer. O sea que hay diferentes técnicas de masaje. Sí, hay muchísimas técnicas de masaje y es una de las ventajas que tenemos en nuestra profesión, porque así como los médicos se educan y luego se especializan, así hacemos los masajistas. Todos los masajistas tienen una educación básica y después nos especializamos en la rama que queremos desarrollar. ¿En qué rama está usted especializado? Por ejemplo, a mí mi trabajo se basa más en el masaje clínico y masaje clínico viene siendo trabajar con diferentes patologías, patologías que tienen que ver con el desbalance muscular que pueden afectar el movimiento. También trabajo con muchos deportistas de alto rendimiento y lo que a mí me gusta llamar masaje deportivo. Pero mucha gente, yo doy clases de masaje deportivo y me dicen, pero yo no trabajo con atletas, yo trabajo con gente que no son deportistas. Y yo he llegado a la conclusión que nosotros todos somos atletas. Lo que pasa es que a lo mejor no corremos o no estamos en bicicleta, pero siempre tenemos un trabajo que hacer en cuanto a los movimientos del cuerpo. Estaba hablando con un señor afuera y me estaba contando de cuando va a jugar con los nietos y ese tipo de cosas. Bueno, si esa persona no tiene la capacidad física de arrodillarse, de pararse solo, pues para mí ese es un deportista y las necesidades son un poco diferentes. Entonces, cuando estamos hablando con el atleta de alto rendimiento, las necesidades van a ser un poco diferentes. El trabajo que yo más desarrollo es ese tipo de trabajo, dolores y atletas de alto rendimiento. En cuanto a los dolores, ¿qué podemos decir? Si tú tienes un trauma y tú tienes una recomendación médica, pues siguen los patrones de la recomendación médica. Si tú vienes al masajista y ahí es donde el cliente o el paciente o el público tiene que estar bien educado en buscar a un masajista que esté licenciado y que sea profesional. ¿Ok? Y en eso vamos a entrar a unos puntos más adelante. Pero una persona que tenga un dolor de espalda, por ejemplo, puede tener dolor de espalda porque tiene una contractura muscular en todos los músculos de la parte posterior de las piernas. Esa es la más común. Esa es súper común. Porque yo personalmente tengo problemas de espalda y toda la parte de los muslos y las piernas pues te entra dolor. En ese caso, ¿qué usted haría? ¿Qué recomendaría? Bueno, en ese caso, trabajo de estiramiento, donde se estiran los músculos hamstrings o isquiotibiales, también los músculos de la parte de atrás de la pierna, los glúteos. Una vez que se trabajan esos músculos, hay una cadena muscular que cuando uno la suelta le quita presión a la espalda. A nivel muscular, y esto es ya a nivel social el ejemplo que te voy a dar, como sociedad, nosotros pasamos mucho tiempo sentado. Las computadoras, manejando. Entonces, cuando uno pasa mucho tiempo sentado, los músculos de la parte del frente de la cadera se acortan. Los músculos de la parte de atrás de la rodilla se acortan. Si uno no educa esos músculos a estirarse nuevamente, pues el cuerpo se va a adaptar a una posición que no es productiva. Y esa posición adaptada va a ocasionar problemas en la espalda. Yo soy el ejemplo, el mejor ejemplo soy yo. Me paso gran parte del tiempo en la computadora. Y para levantarme, tengo que estar parado un rato antes de continuar a caminar porque me afecta todo el problema muscular. Le estás dando un tiempo al cuerpo que se adapte a elongar esos músculos para entonces empezar el patrón de caminar. Vamos a entrar ahora en algo que se dijo desde el principio. Ya por lo menos tenemos una idea, como el profesor David González nos ha explicado en líneas generales. Ahora, vamos a ir al individuo, que es el que más me interesa. La cantidad de personas que están buscando una profesión que esté de acuerdo con la forma de pensar en ello y que le pueda producir un modo vivendi. Pues yo creo que aquí tenemos a la persona que lleva 14 años, que empezó de abajo en todo este proceso, que se enamoró y que hoy resuelve grandes problemas a muchísima gente en enseñarlo a vivir. ¿Cuál es lo que tiene que hacer una persona que quiera dedicarse al masaje terapéutico? Mira, el masaje terapéutico es una profesión espectacular. Como te dije anteriormente, yo entré para hacer una cosa y me encontré haciendo otra que me ha llenado de mucha alegría y de satisfacción. Bueno, el programa, la profesión del masaje en el estado de la Florida está regulada por el Departamento de Salud. O sea, eso quiere decir que hay que llenar unos requisitos que hoy día, por ley, son un mínimo de 500 horas de educación. En esas 500 horas se toman, se explican tópicos de anatomía y fisiología, patología, hidroterapia, modalidades dentro del campo del masaje, que es donde se le enseña al estudiante diferentes técnicas de masaje. ¿Y dónde se estudia eso? En el Miami-Dade College. Nosotros tenemos un programa de masaje terapéutico que comenzó hace unos 13 años. Lo tenemos en inglés y hace dos años, hace año y medio, perdón, hace año y medio lo comenzamos en español. Fue un proyecto que comenzamos porque en el estado de la Florida se pasó una ley donde el examen de licenciatura se puede tomar en español. Cuando esa ley se aprobó, pues nosotros tomamos la oportunidad de educar, hacer el programa en español, para darle oportunidad a toda esa gente que todavía se están desarrollando dentro del idioma inglés, que por lo menos puedan estudiar una profesión que es corta en duración y una vez que tengan una profesión, entonces sigan su desarrollo dentro de la sociedad con el inglés y todo, pero ya con una profesión. O sea, ustedes tienen que pasar un board del estado. Sí. Hay que pasar un examen del estado. Sí. Y todos esos procesos, me dijo usted, que duraban, ¿cuánto? ¿500 horas? El programa de nosotros en Miami-Dade dura dos semestres. Dos semestres completos. Nosotros, el próximo programa empieza ahora en agosto, va de agosto a diciembre, y luego comienza nuevamente de enero a mayo. Los estudiantes que se registran en agosto se gradúan en mayo. Una vez que se gradúan en mayo, pues se preparan para tomar el examen del board, que es el examen que se requiere para tener la licencia de masaje. ¿Y eso puede ir a todos los centros que tiene hoy en día el Miami-Dade College? No solamente el programa de terapia física, se rige hoy día en el campo médico. ¿Cuál es el campo médico? El campo médico es el que está situado en la 20 calles y la 10 avenida, directamente al frente del salón de emergencia del Jackson Hospital. Por ejemplo, ¿y el costo? ¿Es muy caro? Mira, el costo del programa de nosotros está alrededor de unos 3,000, 3,200 dólares. ¿Los dos semestres? Sí, todo, eso incluyendo libros, incluyendo uniformes y todo eso. Es un programa que es muy accesible. ¿Eso es el IMSI? ¿Existe ayuda financiera? No es fácil, también, no sé, todo el muchacho joven que comienza y que quiere entrar en ese campo. Sí hay ayuda financiera para aquellos que califican. Y se presta, y es un programa que, tú no vienes con esa cantidad de dinero desde el principio, sino tú coges las clases del primer semestre y pagas por esas clases y después bajas al segundo semestre y lo haces. ¿Pero te permiten financiar? Sí, lo puedes hacer. Ah, y una vez que la persona termina, porque está muy bonito todo esto, se habla mucho, inclusive en televisión veis muchos anuncios de todo esto de terapia, ¿cómo consigue trabajo esa persona? Mira, las oportunidades de trabajo en el campo del masaje terapéutico son amplias. Se puede decir, de acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el crecimiento del masaje terapéutico se proyecta de un 19 a un 20% en cuanto al crecimiento. Las posibilidades o los sitios de trabajo que se pueden buscar trabajo, en oficinas de quiropráctico, en gimnasios, en oficinas de terapia física, en cruceros. Yo siempre le digo a los estudiantes que esas oportunidades están. También están los hoteles, los spa, y yo siempre le digo a los estudiantes que es importante que aparte, a pesar de que tienen todas esas oportunidades, educarlos a que también produzcan sus propios negocios. O sea, un masaje personal. Exacto. Tener una clientela. Desarrollar una clientela privada. Que es donde más potencial de ingreso puedes tener. Pero como todo lleva un tiempo de desarrollo, siempre es bueno trabajar para alguna compañía antes, porque puedes mejorar tu técnica, ganar más experiencia con la mayor cantidad de personas que trabajas. El ingreso promedio de una persona que se dedica a masajistas, ¿cuál es? El ingreso promedio ahora mismo está en unos 39 mil a 40 mil dólares al año. ¿Al año? Ahora, te digo promedio. O sea, yo te puedo dar números altísimos como que, pero esas promedio. Usted tiene ejemplos de personas así, de conocimiento de personas que se buscan esa cantidad de dinero, o sea, sin dar nombres ni nada. O sea, existen todas esas cosas. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y no es difícil. Y no es difícil. ¿En hospitales puede trabajar? En hospitales se puede trabajar, pero es un poco más, no sé si esta es la palabra correcta, complicado. Porque tiene que ser una condición que esté dentro de la práctica que nosotros podemos hacer. Hay unas modalidades que se especializan, por ejemplo, hay muchos masajistas que se especializan en lo que se llama terapia de drenaje linfático. Y esa aplicación es productiva para pacientes que están a lo mejor en un hospital que sufren de inflamación, de edema y ese tipo de cosas. Pero se puede hacer, sí, se puede hacer, pero es un poco más difícil. ¿Y en los centros de rehabilitación? En los centros de rehabilitación es mucho más práctico, definitivamente. Donde más yo estoy conociendo el potencial de los masajistas vienen siendo los spas. Y cuando te estoy hablando de los spas, te estoy hablando de los hoteles y entendemos la industria. Si nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en el sur de la Florida, evaluamos los veranos. Los veranos del sur de la Florida son un poco más lentos. Pero en el invierno, como tenemos los snowbirds que vienen acá a pasar el tiempo, pues, el nivel de trabajo es mucho más amplio. Pero ahora nosotros tenemos también muchas compañías privadas que están desarrollando el concepto de masaje para el público. Entonces, esas compañías le han dado un mercado a la profesión de masaje que nunca lo había visto antes. Entonces, ahora podemos ver más comerciales en la televisión, podemos escuchar más comerciales en la radio. Y es importante porque eso ayuda a que el público tenga más conocimiento del trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, con programas como el que usted está haciendo ahora mismo, donde nos está dando la oportunidad de educar al público de lo que nosotros hacemos. Es una profesión muy interesante en el sentido de que 85% de la profesión son mujeres y un 15% de la profesión son hombres. Esos números están cambiando poco a poco. Mientras nosotros vayamos educando más al público de lo que nosotros realmente hacemos y del tipo de educación que nosotros necesitamos, pues, yo creo que el público se va a beneficiar más de trabajos como el que nosotros hacemos de masaje terapéutico. Porque, como le dije anteriormente, la razón por la cual una persona se puede dar masaje son diferentes. Para sentirte mejor, un dolor, y son cosas que te pueden ayudar. Si usted no tiene ningún problema, yo le digo a todo el mundo, un masaje una vez al mes te mantiene saludable. Usted en este campo del masaje, todo esto, ¿esto está vinculado a la nutrición? Está vinculado a la nutrición en el sentido de que nosotros cuando miramos el cuerpo humano, lo miramos completo. Entonces, si nosotros podemos educar a las personas, nosotros como masajistas no podemos educar a nivel nutricional. Podemos darte información general. Pero siempre cuando tú quieres buscar la información de nutrición, pues, buscala a un profesional de nutrición, que viene siendo lo que se llama en inglés un registered dietitian, que te puede ayudar en eso. Pero desde el punto holístico del masaje, se habla mucho de la nutrición. ¿Y los ejercicios? ¿Usted recomienda ejercicios? ¿Usted...? En el caso mío personal, sí. Porque como yo soy entrenador personal y también soy masajista, eso me da la libertad de poder recomendar a mis pacientes ejercicios que los van a ayudar a mejorarse. Porque hay condiciones que nosotros tenemos que evaluar donde el masaje puede ser contraproducente. Y el ejercicio puede ser la forma que tienen que trabajar. Entonces, el trabajar conmigo le da al cliente la ventaja de desarrollar su plan de recuperación en lo que tienen que hacer. Si es en el ejercicio o si es en la manipulación. Y desde el punto de vista de desarrollo profesional, nos da una oportunidad de ampliar los servicios que damos a los clientes. ¿Usted pudiera, por ejemplo, basado en los conocimientos de ejercicios que usted tiene, mostrarnos desde el punto de vista que usted está sentado? ¿Pero qué ejercicios pudieran hacer las personas o cómo deben las personas para comenzar en su casa a realizar algunos ejercicios como son la estera, las pesas, todo ese tipo de cosas? Mira, te voy a hablar más de eso. Te voy a enseñar un ejercicio funcional. Un ejercicio funcional viene siendo un ejercicio que te va a ayudar a evitar un dolor. Debido de, de acuerdo a las situaciones que tenemos hoy día. Hoy día estamos todo el tiempo sentados. Y están todos los muchachos en el teléfono. Y estamos en esta posición. Esta posición hace que los hombros se echen hacia el frente y que la cabeza se eche hacia el frente. Cuando tienen esas dos cosas pasando a la misma vez, puede surgir una compresión de nervios que te adormece todo el brazo. Que eventualmente se puede diagnosticar como síndrome del túnel carpal. Pero tiene una tendencia postural. El mero es que yo me puedo sentar derecho y echar mis hombros hacia atrás y estirar todos los músculos pectorales, echar la cabeza hacia atrás. Me va a abrir los músculos de una forma que va a evitar la compresión de los nervios que van hacia el brazo y evitar el dolor. Y, por ejemplo, estos dolores, como el que yo le dije a usted, de uno estar en el computador mucho rato y cuando me voy a parar se me hace difícil el comenzar a caminar. ¿Qué ejercicio hay para eso? Ejercicio para eso, como le dije, ejercicio donde podemos elongar los músculos isquiotibiales, que son los músculos de la parte de atrás del muslo. Que desde el punto de vista sentado, yo puedo inclusive estirar la pierna y echarme un poco hacia el frente para yo estirar todos los músculos de la parte de atrás. Y esas son cosas simples que podemos hacer para mejorar como nosotros nos sentimos. Una vez que creamos un plan de trabajo donde se educa al cliente lo que pueden hacer por su cuenta, entonces el recuperamiento va a ser mucho más rápido. ¿Y el uso de pesas? ¿Cómo ve usted el uso de pesas? Completamente indicado. Lo que pasa es que el uso de pesas tiene que ser recomendado para la condición del paciente. ¿Me explico? Pero todo lo que es ejercicio con resistencia, sea pesas, sea una banda elástica, sea un can de agua que esté aguantando, todo te da resistencia. O sea, lo que tenemos que educar a la gente es en qué movimientos se pueden hacer de una forma que no se lastimen y que sean beneficiosos para ellos. Pero todo eso es indicado. Normalmente uno pone la excusa de que no tengo tiempo. Lo voy a decir en el caso mío, yo en mi casa tengo de todo. Tengo estera, tengo pesas, tengo de todo y nunca tengo tiempo. ¿Qué se puede hacer para hacer ese tiempo? ¿Y qué tipo de ejercicio? Inclusive podemos hacer en el trabajo, en espacios que tengamos de descanso, lo que sea. Porque yo creo que el gran problema aquí de la obesidad es primero la falta de caminar. Segundo, la falta de hacer ejercicio. Y tercero, la mala nutrición. Es una combinación, es un problema social que estamos teniendo. Yo tengo mis luchas personales también, porque no todos somos perfectos. Pero yo creo que el problema no es tiempo. El problema son prioridades. O sea, nosotros estamos en una sociedad donde vivimos demasiado rápido y no tenemos las prioridades en orden. Una vez que nosotros empecemos a trabajar con esas prioridades, pues el tiempo va a aparecer. Entonces, cuando yo crecí jugando baloncesto, yo me acuerdo que cuando la bola se iba suelta, el coach o el entrenador decía, ¿a quién la quiere más? O sea, la persona que la quiera más se va a tirar a buscar la bola. O sea, en este caso es lo mismo. En inglés hay una expresión y dice, ¿how bad do you want it? O sea, cuánto realmente tú quieres alcanzar esa meta. O sea, si está en una de las prioridades, entonces puedes empezar a hacer tu programa de ejercicio. Pero se puede empezar a hacer ejercicio desde 5 a 10 minutos al día. O sea, nosotros no tenemos que sacar una hora, dos horas. Si nosotros hacemos 20 minutos, lo podemos hacer. Y la clave del ejercicio no es cuánto tiempo tú hagas, y estoy hablando desde el punto de vista básico, sino de cuán consistente podemos hacer esos ejercicios. Porque usted puede irse un día a caminar tres horas, pero después está dos semanas sin hacer nada. Bueno, yo prefiero que usted camine 25 minutos y en dos días lo vuelva a hacer otra vez. Entonces, por ejemplo, el problema de caminar, entre caminar y hacer jogging, ¿cuáles son los que usted recomienda? Todo depende del paciente, pero caminar es uno de los ejercicios más importantes que nosotros tenemos que hacer. Pero caminar a nivel de ejercicio. Y una forma buena de evaluar este tipo de intensidad, por ejemplo, si usted camina y usted puede tener una conversación completamente normal con la persona con que está caminando, pues a lo mejor la intensidad no es muy alta. Si usted quiere subirle el paso un poco más para tener la intensidad apropiada, para entonces tener mejores beneficios cardiovasculares y beneficios musculares. Entonces, ¿se debe caminar solo, acompañado o en silencio? Lo que a usted le guste. ¿Y la velocidad? La velocidad es relativa a lo que usted puede hacer. Pero dentro de lo que usted puede hacer, mientras más intenso trabaje, es bueno. Pero entonces volvemos al caso de, ¿estamos hablando de una persona saludable o estamos hablando de una persona que tiene alguna condición médica? Pues si tiene alguna condición médica, entonces hay que tener unas precauciones cuando se hace ese tipo de prescripción de ejercicio. Pero ese tipo de trabajo lo podemos desarrollar con los pacientes. Y el, bueno, pero paciente y no paciente. Aquí el televidente que me está viendo a mí no es paciente. Pero en este ejemplo, que ellos están en su casa, aquí se habla mucho de a qué hora se debe caminar, por ejemplo. ¿A qué hora recomienda usted que la persona camine? Mira, yo creo que la mejor hora de caminar es o temprano en la mañana o tarde en la noche. Porque es donde hay más, no hay tanto problema de temperatura, no hay tantos autos en la calle si lo estamos haciendo afuera. Hay menos pollution, como se le dice. Este, pero se han hecho estudios de que para diferentes personas es eficiente en diferentes horas. Solo que la, yo le recomiendo a la persona que si es una persona ocupada, que busque lo más temprano posible para hacerlo. Porque normalmente mientras pasa el día pueden complicarse, entonces dejar de hacer los ejercicios. Entonces si lo haces lo primero en la mañana, ya saliste de eso y te aumentan los niveles de energía y vas a tener un día mucho más productivo. Bueno, mis queridos televidentes, ya han visto hoy aquí al profesor David González, masajista terapéutico. Un individuo que nos ha explicado, primero, relacionado con el masaje. Segundo, cómo usted puede hacer de eso una profesión de la cual vivir decentemente y holgadamente. Y sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor David. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús Angulo. 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 Gracias por ver el video.